¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va. ¿No has muerto? Sí. La verdad es que no se te puede dejar salir de casa. ¿Y quién te levantó? Pues sería un buen NPC. No sé, porque... Tú no fuiste, entero. No, yo iba ahora. A ver, no puedo matar y resucitar a la vez. Extra, rescata a Death of Saberlin de las garras de los Char. Vale, este va a ser el de las jaulas, creo. Mira que se me ha de bailar. ¡Ey! ¡Más! ¡Tú está! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡No! 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 Joder, joder, joder Joder, joder, joder Yo no puedo bajar ahí Ha de ser por otro grado Pero es que pudo subir, así que... Un dado de caballería detrásado A ver, vale A ver, joder, joder A ver A ver A ver A ver A ver A ver Porque por ahí no pasamos ¡Joder! ¡Joder! Muy radical que el trozo de Pelchar se utilizase para hacer faire cuero Para bajar, hay que venir por donde venías. Sí, pero quería meter desde aquí a este, porque eres de zona elevada y seguramente nos quitan un poco menos los arcos. Con lo que no tontaba es con censurión. ¡Mierda! 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 ¿Usaste el sello de Resurrection? ¡No! Igualmente nos viene bien matado este pulante. Y así recargan los cianos. Mierda, no se lo tiro eh. Que caricias. Como los gasto. Caricias, besos y mitos. Venga, mata a esos que están ahí arribando, que yo no. Bueno. Bueno, no se si llega este. Ah, si, si que llega. Ah, vale, que puedo hacer este. Vale, vale. Vale. Vau. Vau. Esquiva, esquiva, esquiva. Eh, eh. Me fui yo. Que guay soy. No, 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 no. Me dios va a atacar corazón. Ya me dio. Ah, coño, que estaban estos aquí arriba Hay que ver más el minimapa El martes cae detrás No se puede subir, por aquí No sé exactamente por dónde se va No sé, tiras pa'lante Bueno, pasamos de ellos No sé, tiras pa'lante Supongo que será por aquí O sea, así Tenta que se No sé, tiras pa'lante No sé, tiras pa'lante No sé, tiras pa'lante Vale Ahora solo queda saber por dónde se va el martes Por el puente No ¿Cómo consigo las llaves a las ganzúas? Pues venían los mercaderes ¿Verdad? 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 Es por dónde se baja ahí Vale La duro Joder, como un metro elementalista, ¿no? Sí Si los se me hubiera hecho uno, no sabía que metían tanto. Depende de las debilidades elementales todas. ¿Qué había aquí? Pues no suelto nada. ¡No! Corren más que yo. Pues... estamos sin curador. Ahora ya no. Si es que tengo la moral ya por los suelos. ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué pasa con el jardín? Estaba matando al jefe y miente resurrecciónándote, como se dice. Ay... Resurrecciónándote, yo creo que he inventado una palabra nueva. Sí, sí. Haces que todo parezca más compleja. Vale. ¿Y el ingeniero que habíamos visto? ¿Dónde coño estaba? Igual hay que ir por aquí. Uy, esa vara sagrada de color... ¿Morado? ¿O azul? Me callo a mí. Morado. ¿Eso qué... qué es? Porque está por encima de azul. Está por encima de azul. Sí. Luego creo que viene ya el dorado. Por último el verde. Aquí el verde es el mejor. Verdes son objetos únicos. Hostia, como me tengo. Sorry. Uy. Vale, hay un ingeniero que me imagino... Me imagino nada. No nos ayuda un carajo. Le llevo un cadáver de ingeniero. Un cadáver de ingeniero y guerrero con hacha. Un hacha char. Manivela para montar. Tengo una manivela. No sé qué hacer con ella. Hay que llevarlo a una catapulta que no se te ha roto del todo. Para poder lanzar. Llevo la manivela. Joder, las vengaritas como caga. Joder. Ya has muerto. En serio. De hecho mía. Llevo la manivela. Y voy corriendo de una forma sexy con la manivela. Mira, mira. Mira, mira. Hombro o hombro. Joder. Así es que vienen a por mí. Me da odio. Paso. Cuidado. Palanca de disparo. Hay que verlo que ya me estás aquí ahora. Ingeniero, como te las ingéneas. Bueno, hay un Lorna, señor de la sede, que igual será algo más. ¡Rost! ¡El tuerto! Soy el señor tuerto. ¡Esos malditos Char aparecieron mientras reparaba la catapulta! Falta una palanca de disparo, una tuerca y una manivela para montar. Falta la tuerca. Buscad estas tres piezas en las otras catapultas destrozadas y traedmelas. Así podré arreglar esta preciosidad y darles a esas bestias una ración de su propia medicina. Para hacer funcionar la catapulta, empujad la palanca una vez para cargarla y otra vez para disparar. Todo lo que hay en la zona volará en pedazos. Pero a prisa, cada vez hay marchar en el muro. Hay marchar. Ahora vengo a traerle esto. Oiga señor, tengo una tuerca. No. No. ¡Jobar! Catapulta destruida ahí, ahí. Pero veo mucha gente ahí. A ver si no me ven. ¿Cómo no te van a ver, loco? No sé. Siendo sibilino. Y aquí no está la tuerca. Mierda. A lo mejor si me voy pierdo el agro. Sí, claro. Ya no te asiguen, ¿no? Ahí no estaba la tuerca. Pues... Penalización por morir. Menos 23 minutos. ¿El 3%? ¿De qué? Cada vez que mueres tienes 15 menos. De vida. ¿En serio? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No eres lo que quería. No eres lo que quería. Qué liado. Qué liado. No hay que pasar por ellos. Hay que buscar la catapulta protetada. Mira, allá hay otro. Vale, encontré el torque. Y te has alejado tanto que te has quedado sin mi curación. Y bueno, ahora te has quedado sin muchas cosas. Espero un momento que voy. Espero un momento que voy. Si, me ha vuelto con... Ah, toma por culo. Bueno... Suido habiendo patrullas, pero... Supongo que seré capaz de llegar a... O no. ¿Vuelvo a lanzar? De todas formas pasaron cerradas Así que voy a aprovechar que no están ahí Sí que he puesto lejos, eh Me dijiste, si corres, pierdes el agro Corrí, 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 corrí ¿Hasta dónde llegué? Sí, pero fuiste a zonas donde había más gente No, 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 estaba vacío, eh Espero que tú hagan, eh ¿Eh? Ah, te levantaron hella, bueno Ah, mira, hay otra como que atapulta aquí Bueno, si está en posición estratégica tú, eh Las cosas sonoras. Ah, ¿ya está? Sí. Yo sigo disparando. Es para limpiar lo grueso. En principio no debería hacer falta mucho. O igual sí, porque se han reagrupado. Hay que mandar un cañonazo más. Joder, cuánta gente. Dale tú, que yo mato a estos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Jace ahí, pudo. Y hay un mártir a la izquierda que te curará. ¿Dónde estoy? Pues, vete hacia el mártir. Vete hacia el mártir, claro. La carne de cañón. Esa que tiene más armadura que quiere. Esa que tiene más armadura que quiere. Ya está. Sí. Es el momento de actuar. Se acabó estar escondidos tras este muro. A partir de ahora responderemos a nuestros enemigos. ¡Príncipe Rurik! ¡Príncipe Rurik! ¡Príncipe Rurik! ¿Qué ocurre? ¡Príncipe Rurik! ¡Hemos ganado! Aunque el precio ha sido muy alto. Durante su retirada, los Char han cogido prisioneros. Se han llevado a varios de nuestros heridos. La gente de Ascalón dejará de vivir atemorizada. Vamos hacia el norte. A liberar a nuestros hermanos. Y a recuperar lo que nos han quitado. Esa está. Muy bien. Vale. Pues... Hablamos con el caudillín este. Y por mí lo dejamos por ahí. Vale. Pues... Hablamos con el caudillín este. ¿Qué le pasa a este? Hay que coger las dos. Sí. Vale. 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 Vamos a tener que pasar por los picoscalofriantes, ¿no? Sí. Y aquí se va Maguma. Eh... Pasamos por Magumas, eh. Y cuándo. Pues es... Ascalón... Picoscalofriantes... Krita... Maguma... Eh... De Maguma creo que vuelves a las picos calofriantes, de las picos calofriantes vas al desierto de cristal y en el desierto de cristal la segunda juega, me parece que era. Vamos como ahora. Pues si. En cualquier caso, con lo que vendí aquí, tengo ya para la armadura. Salgo del grupo y voy ya, pero voy a completar la armadura, vale. Vale, vale. Yo salgo ya del juego entonces. Vale. Ah, ya son las 8 aparte. Si, si, si. Es la hora que dije. Avisa cuando dejes de grabar. Vale. Bueno, te tengo comentado una cosa. Vale. Tengo una tinta que has tomado. No, no, no. No, 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 no. Listo. Listo.